Hola que tal, muy buenos días, o buenas tardes, mi esposa anda en, con ganas de salir al campo, con ganas de salir al campo, oso, oso, que quiere, quiere agua pura, ay dios mio, ese oso, bueno Tufi, entonces que hay, que tener ganas de hacer ahora, resulta que mi esposa anda en sus últimos días, para la gente que está enterada, que, la verdad que, para mi, y verdad que en los comentarios del video de la vez pasada, que dijiste que, que las mujeres que adivinaran, hasta la fecha, la red está para, hay un comentario que dice, no me acuerdo que ya no dijo, la red está, cuidado, ahí atrás, este, la red está para, eh, julio, fecha tal, del año tal, así dijo, ella dijo, ay, no le pegaron, y otro dice, eh, eh, que es niño, dice, es, que mira, la gente está entre, que es niño y niña, y la verdad que, bueno, las mujeres ya con, que es, que sí saben de cómo son las panzas, yo ya tuve dos nenes, pero, esta panza es diferente, y la gente dice, es niño, es niña, y realmente yo, yo no sé, que, bueno, la gente que sigue su comentario, la verdad que nosotros lo recibimos con todo el corazón, cuidado, cuidado mi amor, resulta, que, vamos a hacer próximamente, lo que es el ultrasonido, ya no es emoción, ya no es emoción, para la, para, para ellos ya no es emoción, porque ella es el tercer niño, sí, pero imagínense, realmente, sí, realmente, sí, es emoción, porque es hijo de uno, claro, aunque para la de otro, es una emoción también, porque imagínense, viene una, un nuevo integrante a la familia, y el último, y el último, porque el cosecho se escapa, se van a escapar, y la verdad que, ya no más nenes, ya no más nenas, la vida no está como para, dice otro comentario, que la, ah, no es el varón, lo que pasa que Boris solo hermanos tiene, tiene, dice, miren, no sé, pero si me tocó a mí, la de mi mamá, obviamente, no voy a tener ni una niña, al menos yo no las tengo, pero, digamos que ya me incluyo yo, con mi esposa, ya no voy a, ya no vamos a tener una niña, pero, si la voluntad de Dios es que nos regale una niña, pues, él sabrá qué hacer, porque ven que uno no decide las cosas, quién decide, pues, es él, nosotros, pues, todo muy feliz, ya sea o no sea, va, sí, porque que venga sano y completido de su cartecita, exactamente, pero vamos a dejar eso por un lado, fíjense que hoy, venimos a la milpa, bájase mi amor, porque resulta que queremos comer tortillas de maíz de verano, maíz de verano, o sea, maíz camagua, porque ese maíz no está seco, seco, que se diga, y las tortillas huelen bien ricos, y después se nos antojó y lo vamos a hacer, exactamente, pero que ese maíz, este, uno, lo desgrana, y ya de ahí, este se pone a, cuando el agua esté hirviendo, se le, allá, ve, allá, ven, si, por el, por el, la califacción del teléfono, otro, fíjense que, esta vez, esto, fue producto, de todos los días que veníamos a regar la milpa, de hecho, nosotros trabajamos en ello, aquí, aquí, miren este surco, y, enseñar un maíz, a ver cómo está, lo bueno de esta temporada, de regar todo eso, es, de que, eh, la verdad, el maíz está caro, va, a 1.75, a 1.75, nosotros para esta temporada, si lo compramos, mira, desgranan poquito, ya está bonita la maíz, ah, bien, ya va, ya quiere, ya quiere, ah, bueno, bien, y esta, de esta sale, bien rica sale la tortilla, miren, somos, ralón de la, si, solo de este, porque, si, porque esto rinde, rinde, con este, maíz, uno tiene que tener cuidado, porque no es lo mismo, con el maíz, ya bien seco, oh, ya, 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 voy a pasar más tarde mi maíz, si, vamos a tortillar mañana, fíjense que, fíjense que ya el tiempo, de la tapizca se aproxima, gracias a Dios, aquí no nos han robado, ahora no ha pasado eso, y si lograra pasar, pues, ah, es una tristeza, porque imagínense el esfuerzo, que uno hace, o sea, al menos yo, que me dedico al campo, trabajando la milpa, trabajando la tierra, sembrando de lo que se pueda, por ganarme un dinero extra, y para que alguien venga, solo y se lleve su maíz, no, aunque eso suele pasar, va, porque la gente, hay gente que no siembra nada, 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 y le gusta comer, pero, va, yo digo, está bien, va, pero, fueran a la casa, decir, me regala maíz, y aún no está consciente, pero nada, pero nada, más bien, te vigilan la hora que entras, y salís, para que ellos, dejan, tan feo, pues, ese es el, el punto, que yo digo, yo siempre les he dicho, a los muchachos, que andan haciendo esas cosas así, pues, yo he platicado eso, sí, si les digo, y les digo que, si tanta es el hambre, pues, por qué no me, me dicen, va, que les regalen un poquito de maíz, uno tampoco, conscientemente, no va a ser malo con ellos, pero ya que vengan, y se lleven un surco, dos surcos, eso ya es, pérdida, ajá, eso ya es, pérdida, va, entonces, a toda la gente, que nos vaya a ver, por acá, por Guatemala, le da coler, sí, me da mucha tristeza saber eso, está tristeza, miren que sí, a nosotros aquí, cuando sembrábamos con mi papá, estábamos más pequeños, ajá, no le dejaban su maíz, no, no se lo dejaban, este, nosotras echando abono, eso sí nos venían los cuatro, a echar abono, ajá, cuando íbamos para allá, y estábamos, estábamos en la esquina, cuando regresábamos, ya no estaba el costal de abono, se le llevaban, por eso te digo, que a mi papá sí le gustó, mucho, y muchos roban, a ver qué, porque le van a tocar así, igual ahí se pica a quien va, exactamente, por mientras, gracias a Dios que, hoy sí se logró, ajá, y, y hay buenas mazorcas, ve, ya, esta cosa también es buena, para que no haga chuchito, sí va, sí, o tamalita, ni como tiene, dulce, fíjense que, la vez pasada, aquí me tocó, quedes, este, tapizcar debajo del agua, y es bien feo, realmente, esta vez, pidámosle mucho adiós, ojalá que no sé, bueno, de hecho, estamos en verano, una de que feo, y otra de que traíste, mira cómo, mira cómo se mira, cuando ya está tapizado, ahorita que venga la gente, cualquiera, por ejemplo, alguien que entre aquí, van a decir, ah, aquel día le robaron, porque, ajá, porque se ve, que sí ya, pusieron mano, y hay gente, para no demostrar, solo arrancan así, la mazorca, así es como, para que la misma, se quede así, entonces, mira, aquí se lo llevan, entusa, me trae la morraleta, beba, voy a jalar la misma, y se la llevan, así con tusa, para que uno no vea, exactamente, y como ves, que la gente, tiene su, su forma de pensar, de cómo trabaja, mi amor, la de pasar, cada vez te chale, bueno, así es de que, nosotros, por ahora, estamos aprovechando, el tiempo, con mi esposa, salir al campo, de hecho, ella sale, para que pues, su embarazo, marche bien, porque se dice, que si uno solo duerme, está malo, y también, ajá, no es porque, también es bueno, que no salga a sudar, o no salga a caminar, tampoco bastante, porque, me pesa la panza, hacer un poco ejercicio, ajá, hacer un poco de ejercicio, yo, por lo regular, tengo que botar, un palo, que ya hace rato, hemos querido botar, aquel, de melina, está haciendo, mucha sombra, no que ahí, todo está normal, hay sol, donde sea, en cambio, ya la melina, no, no está bien, este, pega mucho, la sombra, y la sombra, en la milpa, no es buena, va, no, porque se supone, que la milpa es de sol, oso, que anda haciendo, pues mi amor, arranque un maíz, o una mazorca, arránquela, ¿por qué? que mazorconas, yo me da, oso, no, no, así, no, no le diste, arrancala, no, no le diste, pero no, así, el área tiene que aprender, bueno, despedite ya, vamos a continuar nosotros, pero ya no vamos a grabar, es un video, y lo voy a coser, van a ver, vamos a grabar un video, cuando salgan las tortillitas, ricas de, de puro, de puro verano, de puro maíz de verano, muchas gracias, a todo el público, que nos vaya a ver, gracias, por ese buen aprecio, que ustedes tienen, para nosotros, saludos para todos, y muchas bendiciones, este, fíjense que vi un comentario, yo le hago caso, a los comentarios, y es buena esa idea, de que, vamos a hacer ese video, otro día, de que, que nombre, le vamos a poner, a nuestro nene, o nena, y es bueno, que el público opine, y yo eso, lo vi en un comentario, de que también ellos, como son parte, de nosotros, otro, pueden también, opinar, que nombre, hay más de alguno, de ahí, nos va a gustar, exacto, y ya para lo último, vamos a ver, que, que sorpresa, nos dan, en el ultrasonido, y claro, lo podemos hacer, así es de que, gracias, por ese buen aprecio, para con nosotros, y, y nos vemos, hasta una próxima, la verdad que sí, muchas gracias, cuídense mucho, un saludo, especialmente, para la hermana, que nos está viendo, la queremos mucho, y hasta la próxima, gracias.